Tengo gozo en mi alma hoy que brilla mucho más que el sol con todo su fulgor pues Cristo es mi luz Un canto de mi alma hay canción al Rey Jesús que Él escucha con amor brindándome su luz de un gozo en mi alma donde todo es amor y paz y Cristo reino con amor Tengo gozo y sola Primavera en mi alma hay y cerca Dios está y en mi corazón la paz que siempre Él me da Tengo gozo en mi alma donde todo es amor y paz y Cristo reina con amor Tengo gozo en mi alma hay alegría en mi alma hay y siempre gran amor por bendición por bendiciones que le dan Tengo gozo en mi alma donde todo es amor y paz y Cristo reina con amor Tengo gozo en mi alma hay Tengo gozo y sola